...considerada la carrera más dura del mundo... ...el Dakar exige gran experiencia, preparación física... ...y elevada fortaleza mental para resistir cada una de sus etapas. Espíritu de lucha y superación que convierten a esta competición... ...en una de las carreras más seguidas del mundo. 70 canales de televisión con alcance en 190 países... ...retransmiten la aventura de sus más de 500 participantes... ...que este año se adentraron en el complicado desierto de Perú. El respeto que tienes por todos los pilotos que corren esta prueba... ...sube muchos enteros cuando te sientas al volante de uno de estos coches... ...porque no solo hace falta destreza al volante... ...sino también otras muchas habilidades... ...lo dicho, es una carrera solo apta para valientes. Gran parte de los coches que participan en el Dakar son derivados de los de serie... ...pero este Mitsubishi, que comparte estética y algunos componentes con el Eclipse Cross... ...es un prototipo pensado por y para este tipo de carreras tan extremas. El motor tiene 340 caballos y la caja es de 6 velocidades... ...toda la potencia se transmite directamente a las 4 ruedas... ...y la eficacia es sublime gracias a los 3 diferenciales que lleva... ...y que reparten la potencia maravillosamente para mantener la máxima eficiencia. Es un coche de carreras de verdad... ...se nota desde el momento en el que te sientas al volante... ...todo es rígido y la fibra de carbón aflora por todas partes... ...además, el habitáculo está lleno de interruptores, como si fuera un avión. Ir a fondo con él por las lunas tiene que ser increíble... ...no me lo quiero ni imaginar... ...pero también es muy importante saber leer con este coche... ...porque se va muy deprisa... ...es una gozada. El puesto de mando es mucho más cómodo de lo que te esperas... ...cuando lo ves por primera vez... ...y a pesar de su complejidad, todo te hace la vida más fácil. La dirección es muy precisa... ...y te permite hacer zonas lentas con mucha facilidad... ...responde a cualquier insinuación... ...perfectamente combinada con la tracción integral... ...merece mentira que se pueda ir tan milimétricamente con este coche. Además, la mecánica diésel también facilita las cosas a la hora de ir rápido. El motor tiene muchos bajos... ...como corresponde a un coche en el que vas a pasar muchas horas... ...tiene que ser fácil de conducir... ...aunque luego es también exigente con el piloto... ...tiene que tener muy claras las ideas... ...para poder sacarle partido en la variedad de escenarios... ...que se va a encontrar en un rally como el Dakar. Si te anticipas con el gas... ...la zaga responde de maravilla... ...ayudándote a hacer los giros más fáciles... ...pero hay que anticiparse muy bien... ...también con la dirección. Es un coche muy alto, un conjunto muy sólido... ...con un chasis de base tubular y fibra de carbono muy rígido... ...y una carrocería espectacular y muy ligera. Y otra cosa importante es tener en cuenta... ...que el centro de gravedad es muy alto... ...y las inclinaciones laterales... ...hay que controlarlas muy bien para no volcar. Son indescriptibles las sensaciones que transmite un coche así... ...las suspensiones se lo tragan todo... ...y los neumáticos digieren cualquier bache... ...tiene muchísima motilidad... ...parece que no hay nada imposible desde aquí arriba... ...te sientes imparable... ...es una pasada. Y esa tuvo que ser una de las muchas emociones... ...que vivió Cristina Gutiérrez... ...a los mandos de este Mitsubishi Eclipse Cross T1 Prototype... ...durante los 5.000 kilómetros que recorrió en el Dakar. Por eso creo que no hay mejor invitada para el programa de hoy. Bueno Cristina, un placer volver a tenerte en el programa. Un placer el mío, la verdad es que encantadísima. Está muy bien este coche que me has dejado probar. ¿Te ha gustado, no? Sí. La verdad es que tenía ganas de que lo probaras... ...porque respecto a otros años es una gran evolución... ...se ha notado en los resultados de este Dakar... ...y la verdad que estoy súper contenta de poderlo conducir. Es un coche que tú misma dijiste que podrías entrar con él en el Top 25. Casi, casi cumple este objetivo. Top 26 al final. No me sabe mal porque... ...durante muchos días hemos estado entre los 20 y 25 primeros rodando... ...y eso es con lo que me quedo, ¿no? Tuviste problemas con el aire acondicionado... ...una serie de problemas mecánicos que retrasaron. ¿Cómo has hecho para no venirte abajo y para mantenerte entera durante toda la carrera? Sí que es verdad que nos dio mucha rabia cuando pasó lo de los dos radiadores... ...porque íbamos muy bien en carrera... ...pero al final dices, mira, son cosas que pasan. Siempre los fallos son para mejorar y de los fallos es donde se aprende. Entonces, siempre sacando la parte positiva... ...yo creo que eso es lo que te hace venirte arriba y decir... ...puedo con todo y con más. Bueno, ha sido un Dakar en el que ha habido mucha participación femenina. Este año habéis sido 17 mujeres, si no me equivoco. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿hacia dónde vamos con tanta participación femenina? Va en ascendencia. Y es verdad que, bueno, que se están haciendo trabajos por parte de la Federación... ...del Consejo Superior de Deportes... ...que impulsan mucho a la mujer... ...y sobre todo acercan a las niñas, a las adultas... ...no solo en la base, sino más adultas... ...a que esto sea más fácil, ¿no? Y verlo de una manera más fácil el introducirte y el ver que es posible hacerlo. Ya hubo un momento en el que ganó una mujer el Dakar con Utah Clay Smith hace años. ¿Ves cerca que se repita esto? Mi intención es evolucionar como piloto, evolucionar el coche... ...y sobre todo buscar el límite, ¿no? El límite que tenemos cada persona. No sé si ganaré o ganaré una mujer de aquí a diez, quince años. Pero lo que sí que es verdad es que venimos pisando fuerte y a ver si llegamos a lo más alto. Es tu tercer Dakar consecutivo. ¿Qué diferencia hay entre la Cristina del primer año y la Cristina de este año? Lo que me ha hecho cambiar de estos Dakar a hoy es la madurez, ¿no? El saber tomarme ciertas cosas de otra manera... ...el saber gestionar la carrera de una manera más estable y sobre todo el cambio de discurso, ¿no? Tenemos que proponernos objetivos y yo creo que la Cristina que aspira a más, eso es lo que ha cambiado. O sea, que te planteas objetivos nuevos cada año y evolucionas y quieres tener un límite más alto. Sí, bueno, yo creo que todos los pilotos al final tenemos este hambre de querer evolucionar, ¿no? Y ver las posibilidades de este coche que todavía podemos ir a más, eso vamos en busca de ese objetivo y ojalá podamos hacerlo. ¿Cuál es la siguiente meta que te planteas? Volver al Dakar es mi principal objetivo y lo que me gustaría más o lo que más ganas tengo es de poder entrenar mucho más o poder tener la oportunidad de salir más a hacer competiciones fuera de España. Quiero seguir aprendiendo y seguir evolucionando, ya te digo, como piloto, tener mucho hambre y conseguir esas carreras que quiero. Yo siempre he dicho que las carreras son una escuela de vida, ¿no te parece que eso precisamente es lo que vas aprendiendo? El valor más importante que ha aprendido el Dakar quizás sea el no bajar los brazos nunca, el luchar hasta el final y el intentar tus sueños hasta, vamos, hasta que alguien te diga, mira, olvídate. Una disciplina tan competitiva te ha permitido incluso ser solidaria, ¿no? ¿Paraste a ayudar a Lerar Farrés? Sí. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, pues Farrés estaba ya sentado dando por perdido todo y ellos iban ganando la categoría y me encontré a Dani pidiéndome casi de rodillas que le ayudase y digo, pues claro, si eres mi amigo, ¿cómo no te voy a ayudar? Y yo eso siempre lo tenía muy claro, yo cuando empecé a correr tenían que pararse para ayudarme y siempre se han parado. Entonces, ese es un valor que el Dakar te enseña que al final lo tienes que aplicar porque hoy es él pero mañana eres tú. ¿Cómo te defines a ti misma? Siempre me ha gustado ir de menos a más, ¿no? No hacer pasos grandes. Tanto en la ortodoncia o en mi carrera profesional como en lo deportivo, ir poco a poco, poco a poco y llegar hasta donde mi mente crea capaz que es llegar. Entonces, yo creo que mi valor principal creo que es eso, el ser muy cabezona pero en el buen sentido. O sea, muy perseverante como quien dice. Sí, eso está bien dicho. Voy a cogértelo, muy perseverante, sí, sí. Y entre carrera y carrera y consulta y consulta, ¿te queda tiempo para hacer algo más? ¿Tienes algún hobby o algo que te divierta? Soy muy de mis amigos, me encanta compartir tiempo con ellos y la amistad siempre ha sido como también un valor que lo he puesto en alza siempre. Me voy de viaje, organizo alguna con ellos y disfrutar. ¿Y algún deporte? ¿Algún deporte? Mira, me encanta el esquí. Soy esquiadora desde que soy muy pequeña, así que yo creo que ese es el principal hobby. Bueno, te vamos a regalar la famosa gorra de centímetros cúbicos y que me des una vuelta en el coche porque yo me lo he pasado cuadrado al volante, he disfrutado como loco y quiero ver ahora cómo lo llevas tú. Ahora te toca sufrir. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.